Una suerte de satisfacción el estar trabajando denodadamente para luchar contra la anemia. A sus niños, de 4 a 5 meses, y darles la cuota de sulfato ferrosa, desde los 6 meses hasta los 35 meses mediante sus micronutrientes. En el año pasado, durante el periodo del 2015, se ha detectado que en nuestra región la anemia ha sido reducida en 4.5%. La meta que se tiene establecido para el 2016 es atender a los niños con las 360 dosificaciones y en porcentajes llegar al 5% de reducción. Queremos invocar a todos los padres para que se preocupen por la salud de sus bebés y lo mismo que a toda la población que haga suyo esta preocupación nacional. Sí, estamos comprometidos con el lanzamiento de la universalización de la suplementación con micronutrientes. Con esto, nosotros buscamos proteger a los niños y niñas de la anemia de nuestro país y en particular de nuestra región.